Teorías de desarrollo del juicio moral. Con respecto a los aportes de Piaget al estudio de la moral, se debe partir por aclarar que se entiende por moral. Para él, toda moral consiste en un sistema de reglas y la esencia de toda moralidad debe buscarse en el respeto que el individuo siente por las mismas. Piaget de 1960 manifiesta que las reglas que el niño aprende a respetar las recibe de los adultos y elaboradas. Es así como las realidades llamadas morales se transmiten de generación en generación y se conservan debido al respeto que los niños sienten por ellas. Para Piaget, las normas morales tienen tres características. Una norma moral puede generalizarse a todas las situaciones análogas, no solo a las idénticas. De igual manera, duran más allá de la situación y las condiciones que las generan. En tercer lugar, están vinculadas a un sentimiento de autonomía. Estas características morales llegan a integrarse durante la etapa operativa concreta. Piaget, en 1960, en su obra El criterio moral en el niño, aborda el tema de desarrollo del juicio moral utilizando su método crítico clínico. Para tal efecto, investigó 20 sujetos entre niños y niñas de 4 a 13 años sobre su comprensión de las reglas. A cada niño se le presentaron dos historias estructuralmente similares. En la entrevista, el niño tenía que justificar su juicio. A partir de confrontaciones, se les preguntó ¿Cuáles son las reglas del juego de canicas? ¿Puedes inventar una nueva regla? ¿Es una regla justa? En estas entrevistas, el experimentador fingía ser un participante y participaba en el juego para aprender cómo jugaban los niños. De esta manera, Piaget, en 1971, inició su análisis a partir de las reglas de juego que los niños seguían. sin la intervención del adulto y consideró el juego de las canicas para evaluar la importancia que se le daba a las reglas. Así también, para conocer qué era el respeto por las reglas desde la perspectiva del niño. Gracias.